Hola que tal nuevamente amigos soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y vamos a revisar dos autos de dos diferentes marcas de autos a escala que son las de Mattel, Matchbox y Hot Wheels y bueno de hecho son estos dos autos son de la misma marca o sea Ford Motor Company y bueno y se trata precisamente de una patrulla de policía y un automóvil modificado ambos de la marca automotriz estadounidense Ford Motor Company y bueno ahora sin más que decir el video review será de el Ford Interceptor Utility 2016 y el Ford Mustang 1968 Tuned ambos versión Matchbox y Hot Wheels bueno vamos a empezar primero por el por la por la camioneta SUV Ford Interceptor Utility año 2016 y bueno bueno aquí pueden verlo tal cual les dije esta es esta versión es de la marca de autos a escala Matchbox bueno recordemos que Matchbox al igual que Hot Wheels también pertenece a la juguetera multinacional estadounidense Mattel y bueno bueno acá pueden verlo podemos ver que el color que predomina en bueno pero antes de mencionar los detalles quiero decirles que recordemos que el Ford Interceptor Utility precisamente es una versión de SUV de el modelo Polis Interceptor bueno recordemos que los modelos Polis Interceptor que han pasado como automóviles de policía oficiales de los distintos departamentos de policía de Estados Unidos han sido primero 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 fue el Ford Crown Victoria después fue el Ford Taurus después fue el Ford Fusion después fue el Ford Fusion Hybrid Polis Interceptor que es el que las policías las policías de Estados Unidos hoy en día usan y que son regalo directo de la marca automotriz del ovalo azul y bueno y está este que es el Ford Interceptor Utility el cual está basado en el cual está basado en el diseño de el primer no en el diseño de la sexta generación de la camioneta SUV Ford Explorer bueno si vamos acá a Wikipedia vamos acá aquí a Wikipedia vamos a esperar a que el computador a ver se puso negro espérame un momento ahora sí bueno como sabemos este modelo fue vendido a las fuerzas policiales de Estados Unidos entre los años 2012 y 2013 y también es totalmente y también y también y como sabemos también acompaña al modelo Taurus y bueno bueno en realidad bueno también acompañaba precisamente al modelo Taurus y bueno como sabemos poseía un bloque tipo V6 de 3,7 litros que es el que usa hoy la generación actual del Ford Mustang el cual tiene como potencia 305 HP lo que equivale a 227 kilowatts y 309 PS y también posee otro motor llamado EcoBoost que es de la versión SSHO de 2014 y tenía como potencia 365 HP lo que era equivalente a 272 kilowatts y 370 PS y 370 PS bueno además incluía equipamientos tales como armas tasers bueno recordemos que las tasers son unas pistolas eléctricas que no usan proyectiles no usan balas también incluye también incluye bastones radio de comunicación kits de primeros auxilios así como también luces de sirena y luces de advertencia también poseía control un sistema de control de tracción y frenos tipo ABS y bueno y además como yo ya le dije anteriormente está basado en el está basado en el está basado en el en la sexta generación del Ford Explorer y será el reemplazo del Ford Polis Interceptor Sedan o sea el que está basado en el Taurus y bueno eso es lo que yo sé con respecto a este modelo bueno además recordemos que Matchbox no solamente tiene esta versión del Interceptor Utility también tiene una versión que es de bomberos de escolta de bomberos y también otra que es de que es de la policía del segundo y este es precisamente de la policía de North Carolina o sea Carolina del Norte y bueno bueno acá pueden verlo como yo ya les dije los colores que predominan en esta patrulla policial son el color negro y blanco para lo que son las puertas delanteras laterales bueno recordemos que siempre ha sido es el típico color de la gran mayoría de los cuerpos de policía de Estados Unidos bueno bueno podemos ver que tiene su parachoque auxiliar acá bueno podemos ver que se puede ver que está simulada la parrilla así como también está simulado el logotipo el logotipo de Ford pero no está detallado también están también están detallada las luces tanto los faros como las intermitentes las direccionales está detallado también lo que es los retrovisores los espejos retrovisores también tiene detallada esta luz que que se usa para patrullaje nocturno podemos ver que también está simulada la 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 luces de sirena la luces de baliza o luces de advertencia están simulados también lo limpia para brisas el capó también está simulado podemos ver que las llantas son en cromado plateado mezclado con negro bueno podemos ver que podemos ver que en las puertas en la en las dos puertas laterales dice highway patrol que quiere decir patrulla de la autopista literalmente desde el inglés y podemos ver ahí claramente una estrella la cual es el logotipo de el logotipo de el cuerpo de policía de carolina al norte estados unidos bueno recordemos que la gran mayoría de los cuerpos de policía de estados unidos tienen como logotipo una estrella bueno podemos ver que también están simuladas las puertas laterales traseras al igual que lo que son las chapas las cerraduras podemos ver ahí que dice una frase la frase dice safety service and security que quiere decir seguridad y servicio en inglés bueno hacia adentro se pueden ver los asientos por ejemplo los asientos de los ocupantes se puede ver un computador dentro de el vehículo puesto en uno de los asientos también se ve también se ve simulado el tablero el tablero de instrumentos también se ve simulado también podemos ver que está simulado el el gancho para remol para 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 colocarle al vehículo un remolque podemos ver que está tan tan detallada las luces las luces traseras las luces posteriores también está simulada la la parte de en donde va la placa matrícula la placa patente también está simulado otro otro logotipo de ford que al igual que el delantero tampoco está detallado y también podemos ver que está simulado el limpia para brisas del de la ventana posterior muy muy bonito y bueno bueno además las las ruedas permiten al vehículo que se mueva libremente no sé no sé cur no no las tiene dobladas porque es recientemente nuevo lo compré hace muy poco y bueno ahora este lo vamos a hacer a un lado y a continuación vamos a revisar a el ford mustang 1968 tunet web como sabemos esta es la esta es una de las primeras generaciones está una de las primeras generaciones del ford mustang precisamente esta versión hot wheels y bueno como todos sabemos la primera versión del ford mustang fue ideada por el por aquel entonces vicepresidente de la ford motor company el 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 empresario estadounidense de ori de ascendencia italiana lee y a coca como bueno como todos sabemos como todos sabemos el también este el al igual que la primera generación del ford mustang aparece precisamente precisamente la película ford versus ferrari como se recrea el lanzamiento de de en el año 64 el ford mustang precisamente en esa misma película y bueno bueno como todos sabemos yo no encontré mucho no encontré casi nada de datos técnicos acerca de la primera generación del ford mustang pero bueno todos sabemos que este del año 68 y es decir en la generación como yo ya le dije de el de 1964 1973 como sabemos su está está basada en la plataforma de la versión de la antigua versión estadounidense del ford falcon recordemos que ahora el ford falcon se fabrica en australia precisamente ya no se fabrica más en estados unidos bueno se fabrica precisamente en australia y acá en américa latina bueno y además y además también recordarles que el recordemos además también hay que te quiero recordarles que uno de los mayores competidores que tenía la primera generación de el ford mustang fueron fueron el fueron el amc javelin el dot challenger el chevrolet camaro el playmood barracuda también el el pontiac firebird que otro más bueno el chevrolet camaro también lo mencioné entre otros bueno bueno y acá pueden verlo podemos ver que esta versión es precisamente del año 1021 bueno recordemos que tuvo dos periodos hot wheels hizo dos periodos de esta versión túnel si no me equivoco creo que la primera versión fue entre 2006 2012 bueno no me acuerdo pero está de 2021 y podemos ver que el color que predomina en este automóvil es el color negro mate podemos ver que bueno está simulado el sobrealimentador de el motor de esta máquina podemos ver que están simulados lo que son están simulados en cromado plateado la salida de escape los tubos de escape laterales podemos ver que ahí tiene un dorsal número 16 más bien pero más bien al lado tiene un número 10 pequeño y bueno podemos ver que ahí dice matías motors que es un equipo de carrera ficticio un conjunto de carrera ficticio ahí podemos ver que tiene unas marcas que dice diseño emery emery está el logo de hot wheels está el logo de bravan y bueno y hay otro logo que hice hand fabrications son todos todos son todas son marcas ficticias no existen realmente y bueno bueno podemos ver que están simulados los simulados los faros la luces las luces principales la parrilla también está simulada al igual que el cuadro en donde está el famoso potro corriendo de todos los automóviles de del modelo mustang bueno y acá vamos a ver los mismos detalles de este otro costado vamos a ver que tiene podemos ver que tiene sus podemos ver que tiene sus ventanas tanto la del parabrisas como la las laterales y la ventana posterior en cristal transparente bueno podemos ver que está simulado también en cromado lo que es la parte trasera la parte posterior podrán ver ahí el círculo en donde está frecuentemente el potro corriendo al igual que las luces posteriores el el parachoques también está simulado bueno el parachoques frontal está simulado en color naranja que es del mismo color que la base del automóvil podemos ver que las las llantas son de color las llantas son de color gris mate como ustedes pueden apreciar muy muy bonito este autito y bueno las las ruedas de este de este simpático de esta simpática versión del mustang pueden girar libremente así que con mucha facilidad puede mover es puede moverse con mucha facilidad este autito muy muy bonito y bueno ahora vamos a juntar a los dos y bueno finalmente para recomendarlo se lo recomiendo 100% a todos los fanáticos de los automóviles ford a los fanáticos de matchbox de hot wheels y de cualquier otra marca especialista en en autitos a escala también se los recomiendo 100% y a los fanáticos de todo tipo de vehículos también se los recomiendo 100% bueno esto yo lo compré hace muy poco en un bazar en quintero cuando tuve mi viaje emergencia como yo ya les conté anteriormente y bueno cada uno me ha costado como 1500 me ha costado 1500 pesos los dos y bueno y el próximo que voy a revisar será un bus un bus eléctrico y autónomo que también es de de la marca matchbox que también lo voy a revisar ahora y bueno y además con esto cierro este vídeo review recuerden por favor al ver este vídeo comentar dar su me gusta suscribirse a tefe coyote f1 y con esto último activar la campanita de las notificaciones y compartir y compartirlo como todos mis propios vídeo reviews y con esto cierro este vídeo nos vemos adiós camifuera chao